presente. No hay manera de ganar esa batalla si no es cuerpo a cuerpo. No la ganás en las redes sociales, no la ganás en los medios de comunicación, la ganás con la presencia. Entonces, cuando vos te retirás, cuando vos pensás que la batalla se da en ese plano, solo en ese plano, ponés todas las fichas ahí, ponés todo ahí, estás básicamente abandonando el campo de batalla. Entonces, los que creen que la revolución se hace anteponiendo, construyendo un discurso que sí, digamos, es un discurso que claramente, de alguna manera, se contrapone, interpela, ese que se construyó como una verdad indiscutible, solo en un plano, bueno, no hay ahí. ¿La izquierda tampoco está en las barriadas, en esos lugares? ¿La izquierda sí más hegemónica en Argentina que el troquismo? No, están las organizaciones sociales, los movimientos, está el FOL, está el Movimiento Popular la Dignidad, están los comedores comunitarios, estaba Barrios de Pie en algún momento, algún que otro sector del peronismo a veces. La izquierda está más en las instituciones, ¿no? Hay grupalidades dentro del territorio donde sí la izquierda tiene cierta incidencia y somos claramente compañeros, ¿no? Pero bueno, es muy difícil también poder deshilachar, desarmar, también una lógica que es muy potente, que es trascender en un acto de generosidad política los propios espacios orgánicos de pertenencia. O sea, este país tiene una cultura dirigencial espantosa, ¿no? O sea, si tu dirigente te dice que vos te tenés que mover hacia determinado lugar, por más que vos éticamente, políticamente, creas que eso no es lo correcto, lo haces. Lo haces igual, porque sos orgánico y porque tu dirigente te está diciendo que lo tenés que hacer. Esa cultura dirigencial, donde, digamos, el protagonismo de ese sujeto político se termina convirtiendo en alguien que obedece, ¿no? Porque en definitiva es eso. Bueno, hizo muchísimo daño. En el territorio, por suerte, pudimos como tejer, porque si no, no sobrevivís. O sea, si no, no sobrevivís militando ahí, porque es fuerte. O sea, nosotros enterramos pibes muchos por año. Yo te puedo decir de memoria 31 pibes que tengo en la cabeza, muertos, ¿no? De los más cercanos. O sea... ¿Por? O sea, cuestiones vinculadas a qué al... La primer camada de pibes que nosotros enterramos lo mató la policía. Fines de los 90, principios del 2000. Y la segunda camada de pibes que tenemos muertos fueron enfrentamientos intrabarriales cuando finalmente gana el narcotráfico. O sea, cuando el territorio pasó a ser controlado por el narcotráfico. ¿Qué es que te controle el narcotráfico? Porque, o sea, suena muy impactante, pero vos estás ahí y no estamos hablando de ciencia ficción ni de una novela barata. Estamos hablando, ¿no?, de una situación en la cual no hay cámaras, no hay discursos, digamos, esta es la calle pura, a lo que está pasando ahí en el barrio. Viste que nosotros, además de la cultura dirigencial, tenemos una tradición enorme para no hablar de las cosas que finalmente son importantes. ¿No? De hecho, bueno, vos mencionabas al inicio el tema de Luciana Meunió. Bueno, el narcotráfico tiene, porque está la película, la película del Delta, bueno, esa película que ya la conocemos todos, pero en realidad la verdadera incidencia del narcotráfico está en las barreras populares y las verdaderas víctimas del narcotráfico son los pobres y los que se llevan la guita es el poder político, el poder judicial, ¿no? Entonces, el narcotráfico está, de alguna manera, no solamente controla, porque uno se imagina, qué sé yo, chabones armados, no, no es eso lo que ocurre. No es que vos caminando por los pasillos y ves metralletas, no es eso lo que pasa en la villa. Lo que pasa en la villa es que el narco finalmente es el que termina resolviendo un montón de problemas estructurales. Es el que termina dando el remedio que se necesita, es el que termina comprando la comida que se necesita, es el que termina dando seguridad en ese pasillo. Ese es el narco. ¿Por qué decís pasillo? Porque la villa tiene pasillos de un metro de ancho, ponele. Las calles son... No hay calles. Claro, son pasillos dentro de la calle. Son pasillos, sí. No hay calles, ¿no? O sea, es como los niveles de hacinamiento en la villa, hay TBC, tuberculosis, dengue. TBC es tuberculosis, perdón. TBC, sífilis, un montón, y dengue. Enfermedades que son, bueno...